¡Conmigo! El poderoso es el santo de Israel, nada temeré, porque es el poderoso, poderoso, Cristo es el rey, no hay nadie como él, es poderoso. Sobre Satanás, él tomó la autoridad, es poderoso, ante su poder, las tinieblas han dejado, él es poderoso. Sobre el corno está, coronado en majestad, él nos prometió, él nos prometió. Un saludo para los hermanos americanos, hermanos americanos, digan hi, hermana Flora, hi. Vamos a hacer baleadas con frijoles, huevo y queso. Eso, el nombre de la hermana. ¿Sarita? ¿Sarita y el barón? ¿Qué comida es esa, hermana? Pastelitos salvadoreños. Pastelitos salvadoreños, la hermana. Besa y el barón. Los mexicanos, hermanos mexicanos, divino México. rellenitos, enchiladas, costadas de guacamole y de salsa. ¡Ay, jole! ¿Qué nombre, hermana? Susan e Teresa. ¿Qué tienen, hermanas? ¿No interesa? Respo de tamarindo, arroz con pollo, ensalada rusa, y plátano al horno. Ya me pongo nerviosa. No, no se preocupe, hermana. Disculpen. Esto es, son... de zucchini. Zucchini. Esto le dicen cosa de horno en Nicaragua. ¿Cosa de horno? Sí. El nakatamal. Nakatamal. El vigorón. El vigorón. Y el gallo pinto. El gallo pinto. Sí. Saludos, hermana. Gracias. ¿Está listo? Los puñuelos. Estos son los... tostones. Tostones. Y este puñuelo, este es... ¿Estos son puñuelos? Estos son puñuelos. ¿Y las aguas, hermana? La cebada. Cebada. Chicha. ¿Ah? Chicha. Chicha. Chicha o sosolta. Sosolta. Por eso dos nombres. Y tenemos otra del cacao. Cacao. Ok. Poderoso. Poderoso. Sobre todo está, coronado en majestad. Él nos provee Dios, que todo regresará. Poderoso. ¡Ay, sí! Poderoso. 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 Gracias por ver el video.